¿Te has preguntado si necesitas una fitball o balón de pilates durante el embarazo? Con seguridad ha visto otras embarazadas usándola y haciendo ejercicios, pero realmente ¿cuáles son sus beneficios? ¿cuáles son sus ventajas? ¿para qué te sirven? ¿y será que es realmente necesario que la tengas durante el embarazo? En este video te voy a enseñar para qué sirve esta pelota, cuándo la puedes usar, porque todos los beneficios de la fitball van en el embarazo, el parto y más allá. Hola, hola, bienvenida al canal de Maternar.co, soy Paola Pimiento, máster en enfermería obstétrica, instructora de yoga prenatal y fundadora de Maternar.co. Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de nuestros videos, y si eres nuevo en el canal recuerda que puedes suscribirte dando click aquí, para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo contenido que te va a funcionar para el embarazo, parto, lactancia y todo lo que tiene que ver con la maternidad. Tres beneficios que te va a traer la fitball durante el embarazo. Primero, te ayudará a disminuir el dolor de espalda. La postura que adoptas cuando estás sentada en la fitball te ayuda a disminuir la presión lumbar, a disminuir la presión también sobre el piso pélvico, a adoptar una mejor postura sobre todo de la curvatura de la columna lumbar y a su vez de la espalda y de los hombros. Dos, ayuda durante tu trabajo de parto. Hacer ejercicios en la fitball, especialmente durante las contracciones, durante ya el momento del trabajo de parto, te va a ayudar a abrir muchísimo más la cadera, hacer que el bebé encaje y descienda más rápido, ayudar a las contracciones, ayudar a la dilatación. Así que tener esta herramienta en el trabajo de parto es demasiado útil. Tres, te va a ayudar a aliviar el dolor durante las contracciones. El uso de la fitball durante el trabajo de parto ayuda a que las contracciones sean menos dolorosas y por lo tanto pases un mejor trabajo de parto. Puedes tener ciertas posiciones que te permitan realizar movimientos de vaivén, movimientos donde te pueden hacer el masaje lumbosacro. Al cambiar de posición, eso va a ser también beneficioso para disminuir la presión y el dolor que puedas estar sintiendo. Así que esta herramienta es muy útil y te va de verdad a ayudar a disminuir el dolor durante ese momento. Pero no solamente la fitball te va a ayudar durante el embarazo y el trabajo de parto. Por ejemplo, yo la uso muy seguido durante mi trabajo en escritorio, en el computador. Así que en el embarazo o posterior a este, puedes usarla para alternar posturas, cambiar de silla, mejorar tu posición y con eso también el trabajo va a ser mucho más relajante. También cuando quieras empezar a hacer tu rutina de ejercicio, va a ser muy beneficiosa para realizar ejercicios en otras posiciones. Como por ejemplo, puedes realizar ejercicios de vaivén, ejercicios que ayuden a mejorar la movilidad de tu espalda, a disminuir el dolor de espalda también, así que va a traer grandes beneficios para ti. Y la fitball también puede ayudar en el momento del posparto para arrullar a tu bebé. Estos movimientos de vaivén que puedes hacer en la pelota, te van a ayudar entonces a arrullarlo, a que se duerma, a simular los movimientos que hacía el bebé en tu barriguita, dentro del líquido amniótico, así que tiene doble beneficio posteriormente también. La fitball viene por tamaños, así que debes tener en cuenta esto cuando la vayas a comprar. Yo mido 1.75 y tengo la fitball más grande, que es de 75 centímetros. Hay otra que viene de 65 centímetros de diámetro, que es para mujeres, entre 1.60 a 1.75 y la más chiquita, que es la de 55 centímetros, es ideal si midas menos de 1.60. Lo importante y lo que debes tener en cuenta es que el ángulo que haga tu pierna con tu rodilla sea de 90 grados, que no quedes ni muy empinada, pero que tampoco quedes agachada con la rodilla en ángulos inadecuados. Ahora puedes empezar tu rutina de ejercicio. Si no sabes cómo realizarlo, recuerda que en www.maternar.co tenemos nuestras clases de ejercicio y yoga prenatal, donde te enseñamos a hacer ejercicios con la fitball, para el embarazo, para el trabajo de parto, que te van a ayudar enormemente. Así que ingresa e inicia tus rutinas de ejercicio. Y si te ha gustado este video, recuerda dejar tu me gusta y compártelo con otra mamá que también quiera empezar a ejercitarse y recibir todos estos beneficios. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!